Bienvenidos a los resultados del chance jueves 3 de octubre del 2024 Cafeterito, tarde Y el número ganador es 7, 4, 2, 3 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Gracias!